La Universidad de Guadalajara y el Gobierno Municipal realizaron este lunes la tercera revisión gratuita a los caballos de las calandrias de zona centro en lo que va del año. Esta ocasión los servicios incluían balance dental, ultrasonido para posibles yeguas embarazadas y desparasitación. Además, se administraron más de 110 vacunas para proteger de influenza a los equinos. Para estas atenciones médicas participaron estudiantes de veterinaria de la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara